Desde la Estación Experimental Agropecuaria Inta Paraná, se trabaja en todo lo que hace referencia a pastizales naturales. Los profesionales estuvieron realizando un relevamiento. Este trabajo, bueno, fundamentalmente consiste en el relevamiento o la evaluación de la productividad primaria del pastizal natural. Y como bien decías, sí se viene realizando desde el año 1998 y lo que hacemos anualmente es actualizar esos valores con las evaluaciones que vamos realizando en diferentes sitios. En el año 1998 se empezó evaluando 7 sitios del centro norte de Entre Ríos, cuando empezó el trabajo Juan Manuel Puello, que aún continúa con nosotros. Y actualmente estamos con 14 sitios evaluados en diferentes lugares del norte de Paraná, La Paz, Feliciano y Federal. Y bueno, fundamentalmente los resultados son estimar la productividad del pastizal natural que para el año pasado, 2013, tuvimos un promedio de 3.500 kilos aproximadamente de materia seca por hectárea por año. Eso es lo que buscamos, cuál es el valor de productividad primaria. Pero además también nos interesa saber cómo es que varía esa productividad a lo largo del año y entre años. Y eso es una información muy valiosa que hemos podido recabar a lo largo de todos estos años donde venimos realizando el trabajo. Nos aportó fundamentalmente conocer un poco este sistema, conocer cómo funcionan los pastizales naturales y cómo afecta el espacio, cómo afecta la variación espacial, pasar de un sitio a otro, de un suelo a otro y cómo varía la productividad del pastizal. En consecuencia, la capacidad de carga, que es lo que le interesa en definitiva al productor, la capacidad de carga de los pastizales naturales. Pero además también pudimos saber cómo afectan las precipitaciones y la temperatura, cómo afecta el factor climático. Y en ese sentido es bastante interesante conocer cómo varía, qué ha pasado en años extremos. Por ejemplo, en el año 2008, donde tuvimos una sequía muy fuerte. Y en ese momento nosotros teníamos tasas de crecimiento bajísimas. Entonces la productividad de ese año fue la mitad del promedio que veníamos registrando, que más o menos se sitúa entre los 3.500 y 4.000 kilos de materia seca por hectárea por año. Después tenemos sitios que están bastante por encima de eso, ¿no? Pero eso también se vincula con esta variabilidad espacial de la que yo te hablaba. Hay suelos de mejor condición, de mejor calidad, incluso de mejor manejo, menos degradados. Entonces ahí podemos llegar a tener hasta incluso 6.000 kilos de materia seca por hectárea por año cuando tenemos fertilización. Y esos datos son bastante interesantes como para saber cómo afectan, te decía entonces, el espacio y el tiempo en la productividad del pastizal. Las evaluaciones las realizamos a través de jaulas de exclusión de pastoreo, que son jaulas metálicas de un cuarto de metro cuadrado de superficie, que las instalamos en determinados lugares en un pastizal. En general los pastizales donde nosotros trabajamos están en pastoreo, por eso es que estas jaulas nos permiten realizar las evaluaciones, que el pasto crezca sin disturbio dentro de esa jaula y periódicamente hacer los cortes. Y a medida que vamos sumando esos cortes a lo largo del año, poder estimar cuál fue la producción acumulada a lo largo del año. Esa es fundamentalmente la metodología, que es bastante sencilla, pero que requiere toda una constancia, digamos, en el tiempo. Y para eso nos han ayudado también muchos técnicos que han participado en estos trabajos a lo largo del tiempo. El equipo de trabajo es grande, ¿no? Sí, es bastante importante. En el último tiempo lo que hicimos fue incorporar otros sitios en el Departamento de La Paz, y ahí nos han ayudado bastante los promotores de cambio rural, que han instalado jaulas en los campos de sus productores. Y ha sido interesante porque hemos tenido mucha más información del Departamento de La Paz, donde los pastizales también son importantes. Es un trabajo que venimos, como te decía, realizando desde hace mucho tiempo, y que por ahí el gran valor del trabajo no es el dato en sí de un año, sino es conocer la variabilidad en el tiempo. Y eso se logra solamente con constancia y conseguir el trabajo año a año. ¿Cómo pueden acceder los productores y los técnicos a este trabajo? Bueno, anualmente, como te decía, publicamos este informe, que está disponible en la página web de INTA, donde pueden acceder, lo pueden buscar por palabra clave, lo pueden buscar en Paraná, cuando ustedes acceden a la página de INTA, buscando Paraná, aparecen los documentos y ahí está el trabajo del último año.